Hola, soy Natalia Arias y quiero invitarlos a que pongan Canal 6 para que vean la película Presos. Este 31 de enero, en la película del mes, Victoria se siente atrapada y entrará en contacto con un privado de libertad que la llevará por caminos muy distintos. Estoy yendo a visitar a un preso a la cárcel. Me está hablando en serio, ¿no? ¿Por qué vino? Tenía mucha curiosidad de saber cómo se vio ahí adentro. La película costarricense más premiada de los últimos años. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica. Alabada por la crítica nacional e internacional. Del director de Caribe y Gestación. No se pierda el gran estreno para Televisión Nacional. Presos, una película de Esteban Ramírez. Este domingo 31 de enero, a las 7 de la noche, por Canal 6.